Yo sé que usted está en todo el derecho a no creerme. También sé que ha sido bastante paciente conmigo. Pero creo que en este caso no tengo a nadie más a quien acudir. Y lo que le voy a decir es muy importante. Lo que he hecho, me refiero más exactamente a lo de mi muerte y a lo del cadáver de mi mamá. ¿A qué te refieres, Eduardo? Sí, pero es que eso fue algo que hice con rabia, ¿me entiende? Eso usted lo sabe. Es más, hubo momentos que sí me arrepentí de todo lo que había hecho. ¿Y es que ahora no te arrepientes? Creo que no, padre. Por eso vine a hablar con usted, porque de una u otra manera... creo y siento que lo que hice fue lo correcto. Me imagino que fue algo que sucedió lo que te lleva a pensar de esta manera. Sí, es que estaba averiguando... sobre las claves que dejó mi mamá antes de morir. Quería saber exactamente a qué era lo que se refería. Y lo que puedo concluir es que... en estos momentos a todos nosotros nos está rondando una historia de maldad, ¿me entiende? Y lo que hice, sí. En su momento lo hice de rabia, de venganza. ¿Te refieres a lo de fingir tu muerte? Sí, padre. Y es algo que... de no haberlo hecho así, estoy seguro que estaría muerto. Padre, ¿usted recuerda el nombre de la persona de quien lo mandó a matar a usted con esos dos tipos? ¿Se acuerda? Eusebio Beltrán, ¿cómo olvidarlo? Mire. Esta es la partida de bautismo... de Eusebio Beltrán. ¿Y de dónde sacaste esto? Mi mamá se lo dejó a Irene en un cofre. Mi mamá le dijo a Irene que en ese cofre estaba el secreto para su libertad. Y eso fue lo que encontré. ¿Y qué tiene que ver la fe de bautismo de Eusebio Beltrán con la libertad de Irene? No sé, por eso es que estoy aquí. A ver si usted tenía idea de todo esto. ¿Qué es lo que quería advertir mi mamá con todo esto? Esa iglesia de donde sacaron la fe de bautismo no quedaba lejos de aquí. El párroco era el padre Margallo. Debe estar muy anciano, el pobre, si es que todavía vive. Esa iglesia se quemó hace como diez años y todos los archivos de la parroquia desaparecieron en el incendio. No sé qué decirte, Eduardo. Ana Gregoria Beltrán. ¿A usted le dice algo ese nombre? No. ¿Qué puedo hacer, padre? Quisiera poder ayudarte, Eduardo. No me diga eso. Es que lo que puedo hacer por ti es muy poco. En realidad, nada. Perdóname, padre. Pero no puedo creer que no haya nada por hacer. Porque de ser así, estaríamos aceptando que no podemos hacer absolutamente nada en contra del enemigo que cada vez está más cerca. Que perderíamos definitivamente la libertad de Irene Lagos. Y sobre todo, que el mal es más poderoso que el bien padre. ¿Me entiende? Usted es la única persona que me puede ayudar a revelar el secreto de Eusebio Beltrán. Nadie más. Esta mujer, Ana Gregoria Beltrán, llevó a su hijo a bautizar a una humilde capilla sin que el padre de la criatura la acompañara. Con dos padrinos que bien podrían ser parientes cercanos, aunque ninguno de los dos es Beltrán como la madre. O voluntario de última hora, lo cual no sería nada raro. ¿Cómo te imaginas tú a Ana Gregoria Beltrán, Eduardo? No sé, padre. Me la imagino una madre soltera, humilde, posiblemente joven. Pero igual eso no nos sirve de nada. Pero es lo único que tienes, Eduardo. Podrías buscar personas de la época y preguntar. ¿Usted se refiere a preguntarle a gente de esta zona, de esta vereda, a ver si de pronto la conocen? Es lo que pienso. Como una persona que estoy recordando. Está medio ciego el pobre. Pero hay que ver al viejo Atila. Conserva su memoria y intacta. Oh, respeto, fidelidad, honestidad. ¿A eso es lo que usted se refiere? Sí, Eduardo. Esas son algunas de las cualidades que hacen que el vínculo matrimonial se considere sagrado. Padre, dígame una cosa. Cuando un matrimonio es construido sobre la mentira, la trampa, es igual de sagrado. Aunque no me lo has dicho, tengo el presentimiento de que es así como ves el matrimonio de Florencia Lagos. No le pongan nombres propios, padre. Yo quiero que me digas si un matrimonio construido sobre mentiras es válido o no. Eduardo, un matrimonio es una alianza que dos personas establecen libremente. y cuando esa alianza se establece en presencia de Dios, tú ya sabes lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Esa es la respuesta que en su condición de sacerdote me tiene que dar a mí. Y la que tú precisamente no querías escuchar, ¿no es verdad? Padre, por favor, quiero saber, ¿es válido cuando una alianza es construida sobre la mentira, sí o no? Mira, Eduardo, independientemente de lo que yo piense como hombre o como sacerdote o como una de las personas que mejor te conocen y más te quieren, un matrimonio es un matrimonio mientras las personas que lo compongan lo quieran mantener. Y eso no tiene nada que ver con religión ni con el hecho de que yo sea sacerdote. A ver si me respondió a la pregunta. ¿Un matrimonio construido sobre la mentira, sobre el engaño tiene validez o no? Dígame así, yo no estoy de acuerdo. No creo que mis respuestas puedan llenar tus expectativas, Eduardo. Entonces yo le pregunto a usted como sacerdote. ¿El matrimonio de Florencia Lagos usted cree que esté amparado por la ley de Dios? Eduardo, acepto que comparto tu punto de vista, pero eso no quiere decir que tú y yo podamos hacer algo para cambiar las decisiones que otras personas toman respecto del matrimonio. Sí, tiene razón y lo comprendo y le agradezco que me haya hablado con la proximidad de un amigo y no con la distancia de un sacerdote. Adiós, padre. Eduardo, que Dios te bendiga. Eduardo, que Dios te ayude, que te dé sabiduría y fortaleza. En cada oración voy a pedir para que Dios compense con generosidad las amarguras y los sacrificios que han puesto a prueba tu corazón. y como es lo único que voy a pedir, voy a rogar para que se me escuche y se me conceda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Florencia, ¿cómo está? ¿Habla con Marco? Sí, Marco, ¿cómo está? Bien, gracias. Florencia, es que yo quisiera saber si de pronto tendría unos minutos para que nos viéramos. ¿Pasó algo? No, 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 en realidad no pasa nada grave, pero sí me gustaría ver algo con usted. ¿Nos podríamos ver? Sí, claro que sí. De hecho, hay un tema que también quiero comentarle. ¿Qué le parece si nos vemos en el apartamento de su hermana? Yo voy para allá. Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.